Hola, ¿cómo están todos? Vamos a comenzar descifrando la Palabra de Dios. En Santiago, versículo 4, la amistad con el mundo. Versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones. Pasiones, la pasión viene del corazón, el sentimiento. Las cuales combaten en vuestros miembros. Entonces, el odio, principalmente el odio. Es una guerra en nuestros cuerpos. Para tomar un arma se necesita la mano. Para matar a otra persona. Entonces, nuestro cuerpo, nuestros miembros están en constante guerra. Más aquí está hablando de guerras y pleitos. Las peleas entre la gente con la que convivimos día a día. En el versículo 2, codiciáis y no tenéis. Uno quiere. Uno en estos días tiene muchas redes sociales, ve lo famoso. Y a veces uno ve a un vecino o alguien que ha triunfado, ha salido adelante. Y uno quiere tener lo mismo. Pero no tenemos nada. Continúa diciendo, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Entonces, algunos llegan a matar, arden de envidia. Pero aún así, no llegan a alcanzar lo que quieren. Continúa diciendo, combatís y lucháis. Pero no tenéis lo que deseáis. Entonces, hay gente que se esfuerza, trabaja toda la vida. Se sacrifica. Mas aún así, no tienen lo que desean. Tienen solamente para sustituir, para sobrevivir. Continúa diciendo, Porque no pedís. Hay gente que se esfuerza, se sacrifica, trabajando, esforzándose. Y nunca, nunca tiene lo que desea. Porque no pide. Esta gente es la que no pide. Después, versículo 3 dice, pedís y no recibís. Hay gente también que pide y no recibe. Porque pedís mal. Para gastar en vuestros deleites. Entonces, pide y no recibe. ¿Por qué? ¿Por qué pide mal? Porque pide para gastar en su propia, para su propia honra, para su propio beneficio. No es para la honra y testimonio para Dios. Entonces, no recibe. Porque quiere gastar en su propia, no va a dar la honra, no va a dar el, digamos. No le va a dar la honra a Dios de lo que recibió, de lo que pidió y recibió. Entonces, Dios no da porque esa gente se va a perder. Va a dejar, va a recibir una bendición y va a terminar apartado de Dios. Gastando en su deleite, va a gastar en muchas cosas del mundo, carrete, cosas materiales. Versículo 4 Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Nos llama de almas adúlteras. Porque debemos adorar a solo un Dios. Que no se puede adorar al Dios de las riquezas o a Dios. Porque uno va a amar a uno y al otro lo va a odiar a otro, va a rechazar a otro. Uno da la espalda a uno cuando le da al frente a otro. Y después dice, no sabéis. ¿Acaso no sabían que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La amistad del mundo es vivir lo que el mundo ofrece. Ofrece muchas cosas. Este mundo perdido, este mundo de maldad, que está bajo el maligno. Y eso es enemistad contra Dios. La voluntad de Dios nunca va a ser andar allá afuera, en carretes, en vicio. Andar en la voluntad de Dios. Es andar siempre en la verdad, en lo sincero, en lo justo, en la fe, en el amor. El amor se está enfriando, lo estamos viendo. Ahora, 2021, coronavirus. Tanta muerte, tanto odio. Tanta rabia que carga la gente, se enoja por todo. Y aquí continuamos. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No hay forma de que nosotros vivamos en este mundo, agradando al mundo, y podamos tener a Dios. Imposible agradar a dos señores. O estamos con Dios y damos la espalda a este mundo en lo que ofrece. Entonces, negamos este mundo para ser la voluntad de Dios. O seremos constituidos enemigos de Dios. La gente dice, no, yo creo en Dios todo. Al que le pregunta, le va a contestar. No, yo creo en Dios, sí. Más ahí, uno tiene que poner el dedito en la herida. ¿Usted miente? Ah, sí, todos mienten. ¿Qué es el padre de la mentira? Todo está escrito. Está todo aquí en la palabra. Incluso aquí en versículo 5 continúa diciendo, ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? La Escritura nos escribió en vano. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. ¿Qué significa nos anhela celosamente? Él ha hecho morar en nosotros. Nosotros recibimos el Espíritu Santo, todo el que lo pide. Claro, uno tiene que poner de su parte. El Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado. Nosotros abandonamos el pecado, no lo practicamos. Bautizamos en las aguas y buscamos el bautismo con el Espíritu Santo. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, en cada uno que se entregó a Dios, se limpió, murió para el mundo y nació de nuevo. El Espíritu Santo no nos va a compartir con este mundo. Por eso dice, nos anhela celosamente e imposible que nosotros recibamos el Espíritu Santo. Y queramos, y seamos bendecidos, por ejemplo, en lo económico. Y uno caer en el engaño de la riqueza, de la fama, el poder. Él no nos va a compartir, o lo abandonamos. Él nos convence, Él nos va a decir, nos va a advertir. Si no le hacemos caso, es imposible que Él quede en nosotros. Él no va a compartir con nosotros, a otro Señor. Si otro ejemplo puede ser tener una mentira, un amante, no nos va a compartir con ese pecado. Porque ahí ya estamos sirviendo a nuestra carne. Entonces, continuamos en el 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios. Él da mayor gracia. Somos salvos por fe. Más la gracia. Es como habló Jesús. Jesús, a lo contrario de la ley de Moisés. Por ejemplo, el codiciar a una mujer. La ley dice, no codiciarás a la mujer, a otra mujer de otro. Más en la gracia. Jesús dice, si tú codiciaste a una mujer al mirarla, ya adulteraste en tu corazón. Entonces, la gente ve como la gracia, como que fuera más simple, más fácil, que todas la pueden alcanzar. No es así. Es más difícil. Yo voy a poner unos versículos aquí abajo, donde pueden verificar cuando Jesús hace esas comparaciones. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios. Me ha tocado a mí, este mismo domingo que pasó, evangelizando en una plaza, pasé a un diario para una persona ya adulta, unos 60 más o menos. Y empecé a explicar que estábamos haciendo una oración de liberación, quiere participar por la sanidad, por el matrimonio, los hijos, el vicio, los problemas que agobian a la gente hoy en día, que no son pocos. Y me quedó mirando y me dice, ¿usted cree que me viene? ¿Me va a enseñar algo? Y yo quedé y sigue, yo soy maestra, de español. Y en el momento yo pensé, ¿qué puedo decirle a esta persona? Que ya está cerrando su corazón. Y yo le dije, todos necesitamos aprender alguna cosa en la vida, nunca terminamos de aprender. Y ella insistió, pero yo ya estoy de dar, ¿qué me puedes enseñar tú? Yo le estoy diciendo, pero yo, usted conoce la palabra, conoce esto, conoce lo otro, hablé de Jesús, hablé, no, pero es que yo no estoy hablando de eso, pero es que yo le estoy hablando de la salvación, de la venida del Señor Jesús, estoy hablando de la palabra, y ahí ya quedó cerrada, cerrada, el corazón duro. Yo solamente le dije, Señor, espero que Dios le abra el entendimiento y los ojos para entender lo que viene y camine. y ahí vemos que Dios resiste a los soberbios. Es terrible poder tener que llegar a una persona que cree ya saberlo todo, que cree que ya nadie le puede enseñar nada porque ella estudió en una maestra. Dios resiste a los soberbios, solo Dios, tenga misericordia a esas personas. Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes, Él da gracias al que es humilde, el que dice, no, yo no, yo leí toda la Biblia, no en mi caso, pero hay personas que dicen, no, yo leí toda la Biblia, yo sé que necesito aprender más. Hay algo que cada vez que uno lee la Biblia, Dios habla una cosa diferente de acuerdo a lo que uno necesita escuchar en un momento. Entonces, Él da gracias a los humildes que abren su corazón para recibir, absorber lo que Él quiere pasar para cada uno, que es, la palabra es nuestro alimento, el Señor Jesús dijo, este es mi alimento. Entonces, el alimento fortalece, nos fortalece espiritualmente. y después ya 7, versículo 7, dice, someteos pues a Dios. Resistir al diablo primero, tenemos que someternos a Dios, tenemos que entregarnos 100% a Dios, hacer todo lo que Él manda en la Escritura, en su palabra, para agradarlo y después Él dice, resistan al diablo, tenemos que resistirlo, con la espada del Espíritu, con el escudo de la fe, con el yermo de la salvación, tener la armadura de Dios, tenemos que resistirlo, es imposible, no resistir, sino el Espíritu Santo que es la espada, la fe que es nuestro escudo, es una guerra, es una guerra, arrancar las almas del diablo, del infierno, nosotros somos, digamos, blancos para Él, somos almas que Él quiere ganar para el infierno, y no va a buscar los que están allá afuera, que ya son de Él, Él va a buscar los que están viviendo la palabra, los que están en la iglesia, A, B o C, buscando Dios, que tienen a Dios, a esos, Él va a tratar de llevar y ganar sus almas, porque los otros del mundo, ellos ya están en sus manos, en su mano, entonces dice, nos dice a nosotros que estamos perseverando en la fe, unidos, resistir al diablo, y huirá de vosotros, entonces, resistir a Él, ahora sin cesar, mantenerse santificado, con ayuno, ayuno y oración, hay género de demonios que no salen sin ayuno y oración, la oración lo hace huir de nosotros, porque esta comunión que nosotros tenemos con Dios, esta intimidad, este acercamiento que nosotros tenemos día a día con Dios, es una luz en nuestra vida interior, que esa luz es un escudo en nuestra casa, en nuestra familia, matrimonio, es un matrimonio blindado, una casa blindada, por Dios, entonces, el diablo está obligado a huir, porque no va a querer estar ahí en medio de esa luz, de esa oración, no aguanta, el huye, huye de la oración, sincera, oración de comunión con Dios, y versículo 8, acercados a Dios, nosotros tenemos que acercarnos y justamente a través de la oración, nosotros nos acercamos a Él, esa es nuestra forma de llegar a Dios a través de la fe y oración, y Él se acercará a vosotros, no sean a estar aquí con su luz, con su escudo, con su protección, pues dice pecadores, limpiar las manos y vosotros de doble ánimo purificar vuestros corazones, pecadores, limpiar las manos, las manos se ocupan para muchas cosas, para hacer cariño, para matar, para dañar a alguien, el mismo Señor Jesús fue bofeteado, golpeado, cuando uno adultera también las manos tienen una forma de expresarse, digamos, entonces los pecadores tenemos que lavar nuestras manos y los de doble ánimo, un día tan bien, un día tan mal, un día tan en la fe, otro día tan caídos, purificad vuestros corazones, el corazón perverso y corrupto, por eso nosotros buscamos tener y recibir un corazón nuevo, un corazón de Dios, y tener la mente de Cristo, nacer de nuevo, el Espíritu Santo tiene mucho que ver con eso, y por eso, el bautismo con el Espíritu Santo es lo más importante, versículo 9, afligidos y lamentados y llorados, vuestra reza se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, ahí, versículo 10, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará, nosotros tenemos que doblar las rodillas, confesarlo como único Dios, Señor, Dios creador, Dios viviente, Dios de Abraham, de Isaac, Israel, y Él lo fue a levantar, entonces, espero que esta palabra les haya tocado, estaremos viendo otros versículos más interesantes, y que Dios los bendiga, hasta la próxima.